Con una extensión de 66,2 kilómetros cuadrados, Narón es uno de los 10 municipios más poblados de Galicia, con cerca de 37.000 habitantes que se distribuyen entre su centro urbano y las siete parroquias de la zona rural. Narón posee tres polígonos industriales, el del Río del Pozo, Agándara que comparte con Ferrol y Aslagoas. Este polígono está situado en la carretera de Cedeira LC 133 y es el polígono más antiguo de este municipio. Surgió por la iniciativa privada. Un grupo de empresarios se unieron en los años 60 con el objetivo de buscar una superficie de gran tamaño, alejada del núcleo urbano, en la que pudieran desarrollar su expansión industrial y comercial. Este polígono comenzó a asentarse sobre los años 60. En esos momentos Narón no podía ofrecer ningún asentamiento industrial, ninguna zona de asentamiento industrial, pero en Narón siempre hubo esa inquietud por parte de los emprendedores. Entonces escogieron esta zona para comenzar a asentar sus industrias. La evolución económica de Narón en los últimos 25 años es especialmente singular en Galicia. El pujante municipio cuenta con un denso tejido empresarial de gran infraestructura tanto para la industria como para los servicios. Ha sido ese crecimiento el que ha provocado un acercamiento de las edificaciones residenciales al polígono de Aslagoas, que inicialmente estaba alejado de la zona urbana. Hoy se ha convertido este espacio en un área comercial más que puramente industrial. Porque en esos momentos era una zona lo suficientemente alejada de los núcleos poblacionales y además con una buena comunicación como era la carretera de Cedeira que lo atraviesa. En la actualidad el polígono tiene una superficie bruta de 900.000 metros cuadrados y una neta de 600.000 metros cuadrados, aunque puede aumentar su número de parcelas que en la actualidad rondan las 103. A este polígono le van a quedar aproximadamente unas 20 parcelas vacías. Van a ser parcelas desde luego muy interesantes porque van a tener todos los servicios porque en este polígono, gracias al esfuerzo de cuatro administraciones, la Diputación, Vivienda, Industria y el propio Consello, con una inversión de 4 millones de euros, pues ha parcelado y dotado y urbanizado este polígono. Por lo tanto, se crearán unas 103 parcelas, teniendo en cuenta las que ya están ocupadas, pues tendríamos para ofertar aproximadamente unas 20. Hoy en día hay cerca de 90 empresas asentadas en este polígono y la mayoría de las mismas se dedican al sector servicios, seguidas del industrial. Aquí el público puede encontrar casi de todo, desde gasolineras hasta tiendas de mueble, bricolaje, alimentación, sin olvidarnos del centro de exámenes o industrias dedicadas a la piedra artificial, la calderería o una cementera. En este polígono se han asentado diversos tipos de empresas. La mayor parte de ellas se dirigen al sector comercio, al sector terciario. Yo creo que porque ahora ya ha quedado muy próximo a la población. Entonces, el 60% de sus empresas, que son unas 83, pues son comerciales. Tenemos coches, tenemos muebles, tenemos establecimientos hosteleros, tenemos imprentas, pero también hay otro tipo de industria relacionada con el naval, calderería, carroceros, aluminios. La diversidad de empresas asentadas permite también generar distintos tipos de empleo. Este polígono industrial tiene en la actualidad más de mil puestos de trabajo directos, convirtiéndose en uno de los principales generadores de empleo del municipio, sobre todo ahora que estamos pasando por un proceso de recesión económica. También su facturación es importante. Los últimos datos reflejan que las cerca de 90 empresas asentadas en el polígono Díaz-Lagoas han conseguido facturar cerca de 160 millones de euros al año. El polígono da trabajo a 1.100 personas y tiene una facturación anual importante de 160 millones de euros. Además, tenemos constancia de que hay empresas que están diversificando y están ampliando algunas dirigidas hacia el sector eólico. Y esto, pues bueno, pues la ampliación de esas empresas pues dará también nuevos puestos de trabajo dentro de este polígono. La ocupación de esta área industrial ronda el 90% debido a que es un polígono que está muy bien comunicado, lo que le permite ser muy competitivo con respecto a otras superficies empresariales. Está comunicado con la AP9, con los ramales al río del Pozo y aquí con la autovía Ferrol Villalba. Con la carretera al puerto exterior de Caneliñas y a media hora del aeropuerto de La Bacoya. En estos momentos, tanto el Consello de Narón como la Asociación de Empresarios del Polígono de Díaz-Lagoas están pendientes de una modificación del proyecto de mejora de la carretera de Cedeira, que cruza de norte a sur esta área industrial. El anterior bipartito de la Junta de Galicia había diseñado un proyecto para esta zona que no contaba con el beneplácito ni de los empresarios, ni de los vecinos de la zona, ni del Consello. El cambio en el Gobierno autonómico ha supuesto la paralización de este documento. El consellero de Infraestructuras, el popular Agustín Hernández, ya ha confirmado que su departamento está trabajando en la mejora del proyecto que contemplará las modificaciones propuestas por los afectados, ya que lo que persigue la Junta es potenciar y mejorar esta área industrial. El proyecto anterior que se presentó para la modificación como seguridad vial de esta carretera pues ha traído conflicto tanto en el sector empresarial como en el particular. Cuando fueron las elecciones autonómicas, nosotros, el Partido Popular, nos comprometimos a modificarlo y a tratar de adaptarlo a las exigencias de los usuarios. Y en eso estamos. Sé que el proyecto se va a presentar pronto, sé que se han eliminado algunos elementos de giro y que en la fase final se va a estrechar la carretera para tratar de tener que expropiar lo menos posible el menor número de viviendas posibles. Con el objetivo de mejorar este polígono industrial, el Consejo de Narón, a través de la Concejalía de Promoción Económica, encargó a la Asociación de Empresarios de Ferrolterra la elaboración de un estudio sobre la señalización del polígono con el objetivo de que tanto el cliente como el potencial empresario pueda manejarse por esta superficie sin problema alguno. La señalización informará sobre la distribución de las empresas y cómo acceder a las mismas. Junto con la Asociación de Empresarios de Ferrolterra se ha hecho un estudio para señalización de todos los polígonos y también para implantar algún sistema de seguridad. Desde luego tenemos que señalizar y vemos que en este polígono falta la señalización de las distintas, porque estamos viendo lo que está en la carretera de Cedeira, pero por atrás existen otras empresas. Entonces tenemos que señalizar y facilitar a quien quiera venir a las mismas que las encuentren con facilidad. Entonces ahí está ese proyecto de señalización del polígono y el proyecto de seguridad desde luego hay que estudiarlo con un poquito más de detalle porque el problema que tienen los polígonos en Arón es que están atravesados por carreteras que no afectan solo al polígono y por lo tanto establecer un sistema de seguridad es bastante complicado. Y para hacer más competitivo este polígono, la Concejalía de Nuevas Tecnologías creada por el PP a su llegada al gobierno local ha conseguido el respaldo económico de la Junta para dotar de Internet sin hilos al polígono de Aslagoas. La implantación del Wimax, red que transmite datos...